¡Suscríbete! Mecha del Campeonato de la Refugio en Argentina Aquí va saliendo con la pelota ahora ¿Este le puede pegar? ¡La figura de la tarde! ¡No la busquen más! ¡En el centro! ¡Se pegó al arco! ¡Suscríbete! ¡Infocable quinto! ¡Muller! ¡El dejeje! ¡Se metía! ¡Estira vecina! ¡En el centro que ya viene! ¡En el centro que ya viene! ¡De cabeza! ¡Hay que pegarle para que lo capique antes de que la barriquera, si es posible! ¡Para eso hay que saber bastante! ¡Pero es bueno esto! ¡En el centro de la barriquera! ¡En el centro de la barriera! ¡Pero es importante! ¡Pero es el centro que ya viene! ¡Pero es un centro que ya viene! ¡Esto es un centro de la barriera! ¡Pero es un centro que ya está! ¡Quero es ser! ¡Muy bien! ¿Este le puede pegar? ¡Signote! ¡Signote! ¡Ya conmigo! ¡Impecable, Quiste! ¿Este le puede pegar? ¡Premenda, pelota, tapón, arquero! ¡Fue sensacional! ¡Restaurá la vitalidad de tu correo mejor de 7 años con el nuevo sistema EGO! ¡El primer coche increíble! ¡Flores! ¡Cuenta y seis minutos tenemos! ¡Iremos hasta los cuarenta y ocho! ¡Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena! ¡Si terminan, buena tensión! final de este último tiempo final de la primera parte iremos a una pausa y de regreso con todos ustedes para lo mejor que rinruda el juego ahora el partido es muy parecido un tiro libre Fuller Chaco ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!